¡Suscríbete al canal! Te quiero decir una cosa, estás bárbara, ¿eh? Vos sabés que siempre te miro por televisión, pero personalmente... Estoy mejor, todo el mundo me lo dice. Es verdad. No, pero la televisión tenía razón Ana María Campoy, que nos decía que nos iba a arruinar la televisión color. ¿Te acordás ese personaje que hacía? Pero es verdad. La televisión tema sin luz directamente. ¿Viste cuando te hacen una nota los noteros? No, es fatal. Cuando bajás de un avión, que venís cansada. Yo me pongo unos anteojos que parecen una careta. Para que no me vean. No, no, no se soporta. Sí, sí, sí. De verdad. De verdad, de lo que se es. Pero bueno, es lo que hay, su. Acá estamos.